Sienta, sienta. ¿Por qué no están trabajando las bombas? ¿No tienen agua en las poblaciones? No, no, si se ha... Está llenando, está llenando de agua. Ahí se ve lo... No, 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 no llena. No, ya estaba llenando, ya está cayendo el agua. Uy, pero esa agua es este... Es una agua que está depositada ahí años. ¿No? Acá todo esto, la entrada. Está bien hasta la parte de arriba, está así. La que llena es esa, es Adiliana. Sí, acá hay agua en posada. ¿No? Es agua en posada, que está... Realmente sorprendente lo que está pasando con este pozo de agua aquí, en la localidad de Roma. Este es uno de los pozos. ¿No? De momento vamos a ver el otro pozo. Imagínense, este es la cantidad... Creo que hay pescaditos abajo. Jajaja. Mente, pasada la barreta. Déjate, déjate. Cuidado. No, 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 no. No, 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 no. Uy, y aquí sí, si aquí afuera nomás está afuera, muestra que no hay mantenimiento en estos pozos, realmente no hay mantenimiento, ahí está. Estos entonces son los pozos de agua que están aquí en la empresa, pero están vacíos, tienen un poco de agua nomás, un poco de esto abastece a la población, no lo llenan todo, solamente una parte. Está en directo, no lo cierran las llaves para que llene, conforme va rebombeando va saliendo a la población. O sea, no hay un lleno aquí total del pozo, pasa directo. No, no tiene un lleno total, simplemente rebombea y sale, entra y sale directo. ¿A qué capacidad más o menos llena para poder rebombear? No, directo, no va a pasar. Eso está directo, o sea... O sea, la tubería está directa. Rebombea, entra al reservorio y sale también. O sea, no cierran las válvulas para que den un llenado total, sino entra y sale. O sea, lo que discurre al pozo es lo que deja de pasar directo. Sí. Entonces, esta es una muestra... Ahí viene el... Sí, entonces... El señor Misa Guzmán es con la semana. Sácalo para allá, pon la barreta acá. Bueno, aquí estamos comprobando entonces que estos pozos están vacíos prácticamente, porque lo único que ellos hacen es rebombear directamente el tema de... Ahí nomás, ahí nomás, cuidado con la barreta se cae. Bien, estamos, como ustedes han podido ver, un poco difícil levantar estas tapas, ¿no? Estas tapas que un poco más ya parecen que se sueldan ahí en el espacio, porque realmente no se hace mantenimiento a estos pozos. No se hace mantenimiento a estos pozos y eso hay que entenderlo, ¿no? Es una despreocupación porque para ellos es más fácil que el agua pase rebombeada directamente, ¿no? Entonces, el rebombeo que se hace a través de las tuberías, ustedes pueden apreciar, y a través de esto baja directamente. O sea... Con esto realmente se ve que hay un rebombeo directo de agua, ¿no? Un rebombeo directo de agua y eso, por lo que están vacíos los pozos, eso quiere decir que del pozo subterráneo, de donde se saca el agua, pasa el agua directa a la población. Sí, porque por eso es que para abajo no hay presión. Claro, no hay presión entonces adecuadamente. Y el hecho entonces es que tampoco se hace mantenimiento al agua, ¿no? No se hace mantenimiento. Bien, señor Ascoy, ya estamos acá, ya vimos que estos pozos no se están usando adecuadamente y que el rebombeo es directo hacia la población. Bien, amigo Alcántara, es agradecerle la preocupación de usted y también al canal, agradecer también al canal 33 y Radio Allantay, que se ha preocupado para ver en qué condiciones estamos tomando agua, prácticamente toda la parte baja de Roma. Aquí lo tenemos los señores que están a cargo de la Azapar, que aquí, entonces ellos están abasteciendo toda la parte alta del cerro, digamos, de los asentamientos humanos. ¿Y qué cosa pasa? De que ellos están en buenas condiciones de su agua. Como lo hemos visto, le echan cloro, tiene su mantenimiento perfectamente bien. Pero nosotros aquí hago un llamado a la empresa Casa Grande, que por lo menos se preocupen por sus trabajadores, por los jubilados. Ellos han visto lo fácil, o sea, el tema de llenar el pozo, incurre en tener un personal acá, hacer mantenimiento, hacer un gasto en desinfectarlo. Sin embargo, vemos y hemos comprobado hoy día que el tránsito del agua es directo hacia la población desde el pozo de subsuelo hasta la comunidad. Efectivamente, prácticamente aquí no se tiene ningún mantenimiento, como acá ha dicho el señor Justineano Alcántara, de que no, por lo menos, un mantenimiento lo hacen por lo menos, digamos, unos 30 años, 30 años, 25 años que no lo han hecho. La prueba de ello es ese poco de agua que está ahí, ¿no? Un poco fétida. Estamos observando ahí, digamos, los gusanos que están directamente, digamos, lo que enseñé a usted, fatalmente hoy subiendo acá al cerro, a ver, se me ha caído el tubo de ensayos y se ha roto. Pero ahí tenemos en la televisión que usted lo ha enseñado. Hay las imágenes que hemos visto, ¿no? Creo que esas cosas debemos preocuparnos también, todas nuestras autoridades de acá de Roma. Lo que sí es bastante claro es que el pozo o el reservorio que se conduce a través de la asociación está completamente sellado, inclusive tiene hasta su ventana de sellamiento, donde por ahí se hace el mantenimiento también y no hay nada del agua expuesta hacia el medio ambiente, ¿no? Efectivamente, nosotros lo felicitamos acá a los que están en la administración del agua por lo que ellos tienen verdaderamente a la población de la parte alta de los asentamientos muy bien. A ver, acá estamos con... ¿Usted es el señor? Mire, yo he trabajado acá en pozos muchos años atrás, he trabajado 13 años aquí en la empresa Casa Grande como motorista de bomba y reparación de pozos, mantenimiento, todo en nuestro trabajado. Hasta el año 2004, en el año 2004, me jubilé ya, me jubilado. Pero gracias a las asociaciones que están acá en los asentamientos humanos, me han buscado para controlar el agua y orientales a ellos. Y gracias estamos ahí adelante. Por la experiencia que usted tiene en este manejo de sistemas. Así es, así es este señor. Y entonces, esto no es de hora ya acá. Este viene ya del año 2004, que me salió jubilado de esa época, ya no se hace ni mantenimiento, ni limpieza, absolutamente nada. ¿Nueve años ya? Ya no hace nada, es igual como usted lo ve. Pero justamente lo que estamos comprobando es que ahora el pase es directo del agua, entonces pues se están obviando el mantenimiento. Y no solamente este de acá del pozo va directo a la población, sino de todas las bombas. Claro. Barrios Altos, los Tupas, todas esas zonas toman agua directo de la bomba a la casa. No hay reservorio para ellos. Y aquí es reservorio solamente para el campamento. Todo en el Amazonas hasta acá hay Ica. Pero también se comparte por allá cuando hay agua acá. Pero si no hay, ¿de dónde va a compartir el agua? Claro, es por eso que hay quejas de falta de presión, ¿no? Sí, así es, no hay agua. No hay agua. Esa es la que... Y es la razón entonces, aquí los ciudadanos de Roma tomamos agua directo del pozo a la casa. Pero prácticamente ya no se almacena. Por eso entonces que los niños están infectados con oxiuros, con parásitos, y permanentemente hay que gastar dinero en curarlos, ¿no? Claro, claro. Esto va a costar un costo. Pero todo depende de nuestras autoridades. El señor alcalde sabe toda esta cosa. El señor alcalde de Casarande sabe todo el tiempo. Bueno, acá hay que darle conocimiento entonces a la institución correspondiente, que es el área de salud del gobierno regional, ¿no? Los documentos, al alcalde de Casarande, al alcalde de aquí de Roma, al alcalde de la provincia, se ha alcanzado documentos. Con los análisis que ha hecho el doctor de aquí en los asentamientos humanos, se ha hecho ese análisis. Pero ellos saben muy perfectamente... Lo que el doctor dijo que era agua no consumible. Era agua no consumible. Ahí está el documento, están ahí. Ellos lo tienen, pero no sabemos que... Y ahora están apareciendo en algunos domicilios agua muy infectada ya. Es que está demasiado ya. Los tiempos pasan, los días pasan. La crónica sigue avanzando más y más y más. Y el pueblo, como se ve, aquí solamente unos cuantos nos preocupamos. El resto no le interesa. Queremos agua gratia. Bueno, ahora entonces está comprobado. Esto está inoperante. Los pozos de la empresa no operan. Y el sistema de agua que se conduce hacia la población de Roma es directo. Atención entonces, amigos romanos que están percibiendo agua del pozo de la empresa Casarande. Están en grave riesgo, su salud pública está en grave riesgo por el tema del consumo directo desde los pozos subterráneos hacia los domicilios. Esperemos entonces que los amigos de la empresa Casarande tomen las acciones correspondientes para ver en qué momento ellos pueden hacer las acciones que correspondan para solucionar esta problemática de salud pública que está atentando contra gran parte de la población de Roma.